hola que tal amigos bienvenidos a esta nueva sección de di un solo hoy en bienes y raíces les cuento algo vamos a entrar a una de las zonas más preciosas que tiene nuestro país a solamente 15 minutos de surf city y del puerto de la libertad y a 15 minutos de santa tecla si usted está pensando invertir en el salvador esta va a ser una de las grandes opciones que yo tengo para presentarle y hoy iniciamos precisamente en este vídeo invitándoles a todos ustedes a que inviertan en su país el salvador créanmelo hoy está totalmente diferente y precioso para poder invertir esta es una de las mejores colonias una de las mejores colonias que hay con unas montañas con unos cafetales con unas zonas preciosas para poder salir a caminar hay penados dentro de esta residencial es prácticamente una reserva y las casas son hermosas ya está todo listo para que usted pueda invertir así que vamos a conocer este terreno acá en la plataforma de un solo usted está interesado de invertir en el país no se puede perder este vídeo bueno amigos aquí estamos ya desde que usted ingresa a la residencial empieza a ver todos estos preciosos jardines vean qué belleza ustedes toda esa belleza realmente escuchen incluso el río vean todas esas calles que ya están construidas en este proyecto de verdad que esto es es increíble es precioso bueno si ustedes lo que han estado buscando es estar cerca de la ciudad pero no en la ciudad es estar cerca de la playa pero no en la playa específicamente este es el proyecto para ustedes tengo un terreno disponible de más de dos mil barras escuchen ustedes es un terreno bastante grande pero lo que quiero mostrarles son todas las áreas que hay y les invito a que ustedes me puedan acompañar todas las áreas que hay en este proyecto como por ejemplo el área de picnic para que ustedes puedan disfrutar con su familia que se hace un día quieren quieren hacer una carne asada está toda esa área de picnic dispuesta para que ustedes puedan disfrutar junto a su familia imagínense ustedes lo grande que es este proyecto que hasta tiene esas áreas ya construidas para poder disfrutar pues que se yo de un sándwich o algo delicioso también estimados amigos quiero decirles que este proyecto está ubicado en las inmediaciones entre zaragoza y san josé villanueva yo les voy a dar toda la información a quienes lo deseen en la parte de los comentarios voy a dejar el número al cual ustedes se pueden contactar que nosotros les vamos a responder para darles información sobre el terreno pero ahora sí vamos a trasladarnos hacia el terreno para que ustedes lo conozcan y si ustedes están interesados en invertir en el salvador sin duda alguna esta va a ser una increíble opción hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a una emisión más quiero enseñarles aún que estamos por acá antes que nada bienvenidos hoy quiero enseñarles un terreno maravilloso un terreno así como ustedes lo escuchan precioso y que vale la pena cada centavo donde queda el terreno de las primeras preguntas que nos vamos a realizar es donde queda el terreno está específicamente a 15 minutos de santa tecla y a 15 minutos de la zona del puerto de la libertad es un terreno hermoso ya está listo para las personas que quieran comprarlos no tiene hipoteca no tiene ningún proceso bancario es un terreno libre prácticamente para quienes deseen adquirirlo como lo pueden adquirir bueno pónganse en contacto conmigo hoy estamos en esta sección nueva de este programa de un solo de bienes y raíces señores ahí está mira nuestra sección nueva de bienes y raíces donde vamos a estar compartiendo con ustedes estos preciosos terrenos que hay en nuestro país el salvador les tengo una noticia y es que este terreno hace precisamente para quienes deseen adquirirlo vean esta belleza estamos en el final del terreno quiero aclarar esto este es un terreno que tiene más de 20 metros de ancho y más de 80 metros de fondo hagan si ustedes idea de lo que es este terreno y acá en el ente que ustedes están viendo ahí en pantalla ya incluso tiene otras construcciones a la par ya tiene casas bueno no es un terreno que usted va a comprar y donde un terreno está solo verdad sino que ya este terreno tiene viviendas en la parte de atrás también como ustedes pueden ver ahí en pantalla y pues está a la venta está a la venta amigos el precio de este terreno bueno no llega a los 200 mil dólares es un poco inferior a los 200 mil dólares y si usted quiere contactarse con nosotros el número de whatsapp es más 503 7 4 23 4 7 24 más 503 7 4 23 4 7 24 ese es el número de whatsapp de nuestro proyecto también de bienes y raíces miren ustedes qué belleza más de 80 metros de fondo o sea casi una cuadra casi una cuadra el tamaño del terreno vean ustedes en la parte de atrás y eso que debo de decirles algo el terreno es casi casi plano amigos muy muy poco se ve un terreno de esta magnitud acá en esta zona está ubicado en la libertad muy poco sería un terreno que sea con estas dimensiones técnicamente casi plano como ustedes pueden ver ahí en pantalla en la parte de allá al final es donde tiene una leve disminución que no es mucho de hecho y prácticamente la zona construible es toda esta que ustedes están viendo ahí en pantalla y esta zona pues esta zona está prácticamente plana entonces es de esos de esos terrenos que cuesta encontrar más acá en esta zona que es una zona montañosa y que tiene muchos lugares de montaña en este terreno está ubicado en una zona residencial acá hay seguridad las 24 horas ustedes no se deben de preocupar de eso seguridad las 24 horas como ustedes pueden ver miren qué belleza este terreno este árbol que ya tiene algunos años acá también es una belleza de esos árboles de calendario de ustedes y vean realmente lo mucho lo mucho que se puede hacer acá en este terreno sólo del árbol hacia la zona de enfrente del terreno que ya vamos a ir a la zona de enfrente sólo del árbol hay 20 metros entonces hagas usted una idea de todo lo que se pueda llegar a hacer en estos casi 80 metros de fondo por 20 y resto de metros de largo es impresionante realmente y este árbol es una de las cosas hermosas que tiene este terreno hacer una casa y diseñarla bueno he visto algunos diseños por ahí de casas que se hacen alrededor de los árboles o considerando el árbol dentro del diseño de la construcción quedan preciosos amigos vean ahí todo 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 lo extenso el terreno hasta allá allá donde están aquellos palitos es donde termina el terreno como ustedes pueden ver allí en pantalla es maravilloso bueno caminamos en estos 20 metros que tenemos hacia el fondo hacia el inicio de la propiedad hoy empezamos desde atrás para adelante para que ustedes no se pierdan nada porque eso es lo que nosotros queremos que ustedes realmente vean lo bello de esta propiedad amigos es una propiedad con una plusvalía que ustedes no se imaginan esto se va a poner todavía más caro o sea hay gente que puede decir sí pero sacaron sí pero esto va a valer en unos años todavía muchísimo muchísimas más plata de lo que ya de por sí vale entonces nuestra recomendación es que ustedes no se duerman en ese sentido hay mucho donde invertir en nuestro país hay mucho donde poder pues obtener un estilo de vida increíble quiero que ustedes vean un poco de esta colonia vamos a ver si ahí está vamos a limpiar un poquito por acá vamos a caminar un poquito por la colonia para que ustedes se hagan una idea del terreno miren miren la dimensión del terreno ahí está en pantalla mis amigos ya este terreno incluye también pues la mecha de agua usted solo solamente hay que pagar el proceso en anda incluye también el servicio de energía eléctrica que también hay que hacer el proceso en la respectiva compañía de energía eléctrica pero todo el cableado todo el cableado del proyecto todo es subterráneo entonces no son de esos lugares donde se ven los postes y que uno mira al cielo y mira los cables no acá no existe eso y de verdad es de esas colonias muy 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 bonitas que hay en nuestro país el salvador esta es una colonia con una plusvalía como ya se lo he dicho a ustedes tiene aceras como usted puede ver ahí en pantalla sistema de drenajes también miren qué belleza y vean que usted vean ustedes las casas las casas que ya hay construidas en la zona también entonces todo eso es algo en lo que debemos de fijarnos cada vez que nosotros invertimos por qué por qué fijarnos en este tipo de de terreno bueno porque usted no está comprando un terreno donde usted va a ser el primer vecino de toda la colonia sino que acá ya hay vecinos donde usted va a poder pues tener una seguridad de que ya hay casas y hay otra casa también a la parte del terreno acá enfrente del terreno hay una casa hermosa también que siempre me ha encantado y acá hay otra casa también como usted puede ver allí en pantalla bueno vamos a caminar por acá un poquito por el área de jardines para que ustedes puedan ver también y puedan observar vean todas las casitas que bonitas a la jardinería también o sea realmente acá real realmente acá es un lugar bien 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 precioso podemos llamarlo así para invertir miren ustedes ahí en pantalla calles del proyecto de la residencial calles o sea no es que ustedes van a venir a construir desde cero esto ya está construido ya hay lugares preciosos ya hay casas hermosas como usted puede ver allí en pantalla entonces por eso le digo yo acá lo que hay es es tierra para poder invertir y para poder hacernos de una propiedad acá y ya ustedes vieron también que están transitando los señores de la seguridad y acá la seguridad es garantizada 24 7 dentro de la residencial dentro de la zona residencial miren ustedes qué bonito yo disfruto disfruto cada vez que vengo por acá y que me toca venir a compartir con ustedes disfruto realmente porque estos son los lugares que el salvador tiene que son hermosos y que si uno busca algo para venir y vivir y si uno busca algo para venir y pues llamémoslo de esta manera jubilarse o ya regresar de allá del norte y venirse para acá venirse para algo como esto que ustedes tienen allí en pantalla es lo mejor amigos y no hay que por dios es donde uno va a tener sus días de descanso es donde uno va a tener sus sus áreas de descanso también y donde uno va a vivir técnicamente y en eso no hay que escatimar recursos claro dentro de las posibilidades pero realmente le digo si usted lo que piensa ya es venirse a descansar venir a vivir la vida venía a disfrutar la vida venir al país venir al salvador hágalo como se merece hágalo con estilo hágalo con con toda esa esa fuerza de lo que se trabajó allá ha venido a disfrutar de aquí ya es tiempo de de verdad se lo digo bueno yo que estoy joven a mí me queda muchísimo pero ustedes que ya están en esa etapa de venir y disfrutar y dejar que el café se haga solo señores esto este es el lugar ideal para poderlo hacer créanmelo es el lugar que vale cada centavo ese terreno vale cada centavo no es porque yo lo esté vendiendo sino porque el lugar la zona estar cerca del puerto de la libertad si nosotros nos vamos ahorita por el puerto de la libertad llegamos en 10 minutos 10 minutos estamos en el puerto de la libertad si queremos ir a la zona de santa tecla estamos a 15 minutos el supermercado más cercano de esta zona está a 10 minutos o 7 minutos aproximadamente entonces es lo que le digo la zona es preciosa el lugar es hermoso para poder invertir el lugar es precioso tienen es tiene estos árboles maravillosos que ustedes tienen allí en pantalla solo tener estos señores allí que le dé sombra que bueno ahorita está bien en proceso ya de cambiar sus hojas pero sólo ese tipo de cosas son las que de verdad valen la pena bueno amigos ustedes se quieren contactar conmigo y quieren que yo les consiga pues una cita para venir a este terreno y venir y ustedes no saúl yo voy a comprar yo no quiero andar ahí ya buscando me gustó el terreno lo vi en el vídeo lo vengo a ver acá me gustó me encantó pues señores entonces estamos para servirle el número el número al cual ustedes me pueden contactar el número de un solo bienes y raíces también es más 503 7 4 23 4 7 24 más 503 7 4 23 4 7 24 por ahí vamos a estar para servirles nos despedimos así desde esta belleza de terreno nada esto es una belleza qué barbaridad qué chulada ahí todo eso es basura que se ha generado por estar limpiando el terreno este lindo este terreno ya está limpio como ustedes pueden ver ahí en pantalla es una belleza mis amigos de verdad de verdad se lo digo qué bonito país tenga lugares así hermosos qué bonito que el salvador sobresalga qué bonito que el salvador siga adelante belleza imagínese este este terreno ya tiene la energía eléctrica ahí ahí está la energía eléctrica ya tiene el agua ahí está el agua ya ahí está el sistema de cable ya para conectarse al internet y para que usted vea las películas que quiera chuladas señores y construir acá va a ser algo hermoso mis amigos me despido así su servilleta saúl montes de el canal de un solo y en esta ocasión de nuestra sección de bienes y raíces y como se lo vuelvo a repetir hay que saber dónde invertir esto es una inversión maravillosa y que tenga vecinos ya que ya hayan casas de esta índole y que ya hayan construcciones bonitas todo eso señores mira como la espuma para arriba nos vemos pues salud bendiciones ah 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 Oh, 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 oh.